Ahora va His The One, el número 7, cuando cuadre His The One se dará la partida. El juez atento, los 7 quietos dentro del aparato. Arranca los competidores de la Beat Handicap 2017, un poquitico mala para Little Baltar. Tiene problemas y se ha quedado en la última colocación. His The One por la parte exterior, viene a buscar la punta por dentro. Diamond Bachelors viene a buscarlo, en el tercero viene apareciendo por la parte interior Blue Harbor. Luego viene quedando el número 6, Kick the Dream Alive. Más atrás se mete el 1, Jerry's Holiday. Galeon Mass se quedó en el penúltimo lugar y el 4, Little Baltar. Está en el último, tal como partió Diamond Bachelors. Toma la punta y sacó cuerpo y medio sobre Blue Harbor, que viene a buscarlo en el tercero, el 7. Kick the Dream Alive. Al cuarto por fuera aparece el número 1, Jerry's Holiday, con el número 7, His The One. Más atrás Galeon Mass y se quedó en el último, Little Baltar, 25-2. El parcial para los primeros 400 metros en la Big Handicap, temporada oficial 2017. Diamond Bachelors está adelante, pero el 2, Blue Harbor, es llamado a correr por su joque, Miguel Vázquez. Y lo viene a buscar en el tercero, el 7, His The One. Al cuarto viene apareciendo Jerry's Holiday con el número 6, Kick the Dream Alive. Galeon Mass se pega a la baranda y viene duro desde el sexto lugar y sigue en el último, Little Baltar. 49-3 para la media milla. Blue Harbor decide con Miguel Vázquez a tomar la punta. Allá viene Kick the Dream Alive, igualmente hace lo mismo His The One, mientras que Galeon Mass viene un poquito comprometido, aunque viene pasando al tercer puesto. Ahora, cuando vienen al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park en la Big Handicap 2017. Pasó Blue Harbor, allá viene el tordillo Galeon Mass, no lo deja pasar Kick the Dream Alive. Pero ahora sí, Gafalione ahora consigue el pase y va a pasar en las manos en la Big Handicap 2017. 17 de viaje, el tordillo de acero, pasando el 5, Galeon Mass, fácil el pupilo de Deadly Falls. Sin un palo le ganó Galeon Mass, número 5 con Tyler Gafalione. Segundo Blue Harbor, tercero Jerry Holley, del cuarto al tercero Diamond Bachelors. Luego el 7, His The One con Kick the Dream Alive. Último, Little Baltar. Láserr! Tí, Láser!